Noticias Telemundo, con felicidad a Beleira. Estambul continúa en alerta. Hoy finalizaron las investigaciones en el interior de la discoteca y durante todo el día numerosos ciudadanos se han acercado para mostrar su respeto y depositar mensajes, velas y ofrendas florales. No habían pasado ni dos horas del inicio del 2017 en Estambul, cuando la ciudad volvía a ser el objetivo de un nuevo atentado terrorista. La exclusiva discoteca Reina Club, frente al estrecho del Bósforo, fue el escenario del ataque perpetrado por un solitario pistolero. El sujeto mató a un policía y a una persona antes de entrar. El hombre entró, disparó indiscriminadamente y huyó, explicó este guardia de seguridad, quien dice fue testigo del atentado. No sabemos qué ocurrió en el interior. Se escucharon disparos y luego de dos minutos, el sonido de una explosión. En el interior del lugar, frecuentado por extranjeros, se encontraban alrededor de 600 personas. Algunos sobrevivientes tuvieron que lanzarse a las gélidas aguas del estrecho del Bósforo para salvar sus vidas. Otros tuvieron que esquivar los cuerpos destrozados en el suelo para poder huir. Vimos la mayoría de ellos. Nuestros amigos, quienes vieron eso, se desmayaron. Minutos después, un gran despliegue policial acordonó los alrededores del local. Decenas de ambulancias aguardaban en las inmediaciones para trasladar a los heridos. Más dura veintena de cuerpos ya fueron identificados. Entre ellos, habían víctimas de Israel, Jordania, Árabe Saudí y hasta de Canadá. Hoy, algunos familiares ya pudieron enterrar a sus seres queridos. Todas las posibilidades están siendo evaluadas. Las investigaciones continúan con gran cuidado, declaró el primer ministro turco, Binali Yildirim. La agresión ya fue calificada de ataque terrorista por las autoridades del país. Debido a las características de la agresión, una matanza contra un lugar público lleno de civiles, la mayoría extranjeros. Desde junio de 2015, más de 400 personas han muerto en el país debido a ataques terroristas. Y tan reciente como en diciembre, cuando un hombre asesinó al embajador ruso en el país. Felipe Larach, Estambul, Turquía, Noticias Telemundo. Y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!